Hola, soy Nora Moyano, miembro de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, que junto a la PAP, la Asamblea Mendozina por el Agua Pura, estamos hoy marchando en esta marcha plurinacional en defensa del agua para los pueblos. Hoy es el Día Mundial del Agua y en este contexto es que salimos a las calles nuevamente para repudiar lo que está sucediendo con este modelo extractivista capitalista, que en esto no hay grieta con los de Macri ni con el Frente de Todos, avanzan a pasos agigantados. Los incendios intencionales de Río Negro y Chubut son un verdadero escándalo y que no hayan llegado los refuerzos en el momento oportuno y que reduzcan el presupuesto de la cuestión del fuego es realmente vergonzoso. Como también es vergonzoso los ataques de la patota de la UOCRA y que el presidente los defienda, es vergonzoso, están pocos días del 24 de mayo. Como también repudiamos los actos vandálicos que padecieron los chicos del FOL de Neuquén, están en una actitud creyendo tan ofensiva, de barbarie fascista que las repudiamos y nos solidarizamos con todos los pueblos y las comunidades que luchan a favor del agua, de la vida y de los bienes comunes. Por todos esos motivos hoy estamos acá y nosotros como parte de toda esta lucha, lo que nos unificó hoy es agua, memoria y vida, estando tan pocos días del 24 de marzo. Repudiamos la dictadura cívico-militar, eclesiástica, genocida y exigimos que avancen los juicios, no puede ser que sigan ritmo de tortuga y exigimos juicio y castigo y cárcel común para los asesinos. Bueno, en ese contexto es que hoy estamos acá luchando y defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece a todos los pueblos, comunidades de la Argentina y de América Latina. Y como siempre decimos, ante la muerte anunciada, estamos escribiendo las páginas de la resistencia popular. Bueno, Portezuelo del Viento que rechazamos in límine, es un vergonzoso negociado para las empresas constructoras Amiga y no resuelven los problemas concretos que tenemos. En Las Heras, muchísimos barrios, por no decir la mayoría, están sin agua y sin cloaca. Y los barrios que tienen agua se la cortan en forma intermitente. Tenemos el desafío de que están desagotando y secando la laguna del Vigorón y ya han secado completamente la laguna de Guanacache, sitio Ramsar. Entonces, queremos también que pase a los basurales de la historia el decreto de Cornejo que habilitó el fracking en Malargue y la resolución del Departamento General de Irrigación que le otorgó el agua. Nosotros decimos, el fracking mata también, como la mega minería. Entonces, vemos cómo ha quedado la población de Allen con los temblores sistemáticos, niños con leucemia. Esos son los desafíos que hoy tenemos en la provincia de Mendoza. Y a su vez, como argentinos, no queremos el trigo transgénico, no queremos que siga avanzando la sojización, repudiamos totalmente los agrotóxicos y no queremos que lo que están haciendo los chinos, que es externalizar su problemática, nos inunden con las granjas de chinos en la Argentina. Lamentablemente, ya Chaco y La Rioja han firmado convenios para traer esas granjas industriales de chanchos a la Argentina y a esas provincias. Seguimos siendo solidarios con todas las comunidades desde Jujuy a Tierra del Fuego, que defienden el agua, los bienes comunes y seguimos resistiendo la mega minería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!